Muy buenos días a todos ustedes, me da mucho gusto saludarles, saludar al ingeniero Humberto Armenta González, presidente de la Cámara Mexicana de Denuncia de la Construcción, muchas gracias por la hospitalidad de los constructores, desde luego al licenciado Miguel Marón Manzur, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canasintra y agradeciéndole además el que Canasintra haya permitido que de los dos centros que simbólicamente muy emblemáticos que hoy inauguramos, que es el de la Cámara de la Construcción y el otro en Canasintra, haya facilitado que pueda ser aquí ya, registraremos como deuda pendiente con Canasintra que habremos de saldar. Le agradezco mucho el apoyo de la Cámara y particularmente del licenciado Marón. Desde luego saludo a Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le agradezco su presencia, lo mismo al ingeniero Ricardo González Hada, presidente de la Coparmex, a Salomón Pressburger, presidente de la Cámara de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con Camín. En fin, amigas y amigos, a todos los miembros del Presidium, desde luego a Mario Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, que acaba de tomar protesta hace poco. A todos ustedes, amigas y amigos, empresarios, representantes de cámaras, de confederaciones, a todos los emprendedores de México, los saludo con afecto el día de hoy. Hoy la consigna, amigas y amigos, es para todos los mexicanos unirnos para que crezca nuestra economía, unirnos para generar los empleos que necesitamos, unirnos para detonar el enorme potencial económico que tiene nuestro país. Y por eso, para mí es un momento muy significativo el poder estar con ustedes e inaugurar en forma simbólica aquí en la Cámara de la Industria de la Construcción, pero de manera simultánea, los dos primeros centros México en frente. Uno aquí, como he dicho, en la Cámara de la Industria de la Construcción y otro en la Cana Centra. Y quiero agradecer mucho el apoyo y la colaboración de estas dos cámaras, así como del resto de las representaciones empresariales que hoy nos acompañan, porque su apoyo para que este proyecto pudiera arrancar, su actuación ha sido decidida para que estos centros tengan el éxito que todos esperamos y que auguramos. Desde el inicio de este gobierno, amigas y amigos, nos propusimos rediseñar la estrategia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por esa razón decidimos crear un sistema de fomento empresarial, el programa México Emprende. Este es un proyecto muy importante que parte de la premisa de que el grueso de la actividad económica y el empleo en nuestro país está generado por las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que llevan sobre sus espaldas el vigor de la actividad económica nacional. Es un proyecto muy importante que ha impulsado la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y, en particular, con mucho entusiasmo, la subsecretaría que encabeza Heriberto Félix Guerra y que busca precisamente sumar los esfuerzos de la sociedad y del gobierno en favor del desarrollo de las PYMES. México Emprende no es un programa aislado, sino forma parte de una estrategia integral para las pequeñas y medianas empresas. Una estrategia que tiene varias vertientes, pero fundamentalmente busca México Emprende enfrentar dos grandes requerimientos, el fomento empresarial y el financiamiento. En materia de fomento, lo que queremos es detonar la potencialidad de los pequeños y medianos empresarios, ayudándoles con algo que sólo las grandes empresas pudieran tener, que es apoyo técnico para poder llevar adelante un negocio. Generalmente, hay una gran creatividad empresarial en nuestro país, gente en toda la República, pero que no tiene el dinero para contratar contadores, consultores empresariales, asesores, que les permitan verdaderamente saber cómo arrancar o llevar adecuadamente un negocio. Los Centros México Emprende buscan precisamente eso, buscan brindar servicios de apoyo a las PYMES, que estén de acuerdo a su tamaño y potencial. Generalmente, una empresa grande puede contratar un staff de abogados, de contadores, de consultores, de financieros, de fiscalistas, o puede contratarlos externamente. En cambio, un pequeño, un mediano empresario, un pequeño empresario especialmente, no tiene los recursos para hacer ello. Con mucha dificultad, muchos empresarios surgidos de los sectores más pobres de nuestro país o muy marginados, pueden hacerle frente a la contabilidad elemental de una empresa, la llevan de manera casi intuitiva, personal y no tienen las herramientas técnicas que permitirían, estoy seguro, detonar el éxito de sus PYMES. Los emprendedores, en consecuencia, a través de México Emprende, van a poder encontrar en un solo lugar asesoría y orientación oportuna en temas tan importantes como la obtención del financiamiento o la comercialización de sus productos. También podrán recibir servicios de capacitación y de consultoría especializada que le ayuden a consolidarse. ¿Cómo llevar una contabilidad? ¿Cómo promover las ventas del negocio? ¿Cómo incluso pagar impuestos al propio gobierno? Son tareas que complican la vida de las empresas y lo que México emprende precisamente en la parte de fomento es ayudarle a las micro, pequeñas y medianas empresas del país a contar con este soporte que de otra manera no podrían tener? Estoy convencido, amigas y amigos, que los Centros México Emprende serán la puerta de acceso de los emprendedores, además a todos los apoyos que brinde el gobierno federal. ¿Cuál es nuestra meta? Queremos que este año operen por lo menos 160 centros en el país que van a tener a su disposición. No significa que van a estar contratados, ni van a estar en la nómina, ni van a hacer más burocracia, sino simplemente estarán a disposición del México Emprende. Calculamos 1.700 consultores financieros, contables y empresariales que nosotros vamos a pagar sus servicios cuando le presten efectivamente asistencia a una pequeña y mediana empresa. Para poder acceder al Sistema México Emprende, el microempresario puede o venir aquí a la Cámara de Industria de la Construcción o a Canacintra, específicamente al módulo, o algo que será desde luego lo más general, utilizar el teléfono, un call center, el 01-800-910-0910, o bien el portal de internet que permitirá una interacción del microempresario con México Emprende para tener, digamos, un consultor en línea para los temas que necesite. El portal de internet es www.mexicoemprende.com, que también forma parte de este sistema integral de asesoría a las pymes. Y por otro lado, en materia de financiamiento, con el Fideicomiso México Emprende ya estamos ayudando este año, año de crisis, de recesión, de lo que señalen, pero ya estamos ayudando a cerca de 50 mil empresas a obtener su crédito. Esto gracias a las garantías líquidas que hemos puesto a trabajar. Antes, los apoyos muy pocos, por cierto, para las pymes, se daban a algunas cuantas pymes que lograban acceder a las mismas. Ahora lo que hicimos es, en lugar de dar esos apoyos como transferencia o como subsidio, los estamos poniendo de colateral en el sistema bancario, público y privado. Y el sistema bancario lo que hace es, en lugar de andar pidiendo la hipoteca de la casa, del microempresario o su coche, la garantía, una parte la ponemos nosotros y eso ha detonado y ha multiplicado el crédito a las pymes. Hoy tenemos ya detonado financiamiento por más de 35 mil millones de pesos. Es decir, a pesar de ser un año de una gran recesión en el primer semestre, en este primer semestre ya otorgamos financiamiento, 61% más financiamiento que el año pasado, que había sido también el más alto de mucho tiempo. No sé la cifra de empresas que llevemos ahora, Secretario. Más de 40 mil empresas ya apoyadas con el sistema de financiamiento que ha sido una innovación en el área de economía del país. En un entorno mundial, amigas y amigos, que además hay que subrayarlo, si algo ha caracterizado a esta crisis mundial que estamos viviendo ha sido la contracción del crédito. Si algo se desplomó en el mundo fue el crédito para todo tipo, pero particularmente para el sector productivo, fue como un infarto. A la hora que se colapsan los grandes bancos y las grandes instituciones financieras mundiales, se cancela el crédito de alguna manera en el mundo. Esta contracción crediticia es lo que frena drásticamente las economías. Es como si hubiera habido un infarto en el sistema circulatorio, que es el sistema crediticio, y esa falta de irrigación a los órganos vitales de la economía es lo que hace la contracción económica y la mortandad de muchas empresas. Eso es lo que explica una buena parte de la crisis. Bueno, en una crisis marcada por la contracción crediticia, nosotros hemos multiplicado el crédito a las pymes en el país. Así pues, con más recursos, con más asesoría, con mejores servicios, estamos respaldando con hechos a los emprendedores. Y decía yo que México Emprende forma parte de varias medidas que estamos teniendo hacia las pymes. No sólo es este fomento y asesoría que hoy arrancamos formalmente a través de México Emprende, no sólo es el crédito para las pymes. Hay otras medidas, por ejemplo, el sistema de compras de gobierno. Nos propusimos en el acuerdo de enero para proteger el ingreso y el empleo, que el 20% de las compras del gobierno fueran a pequeñas y medianas empresas. Ya llegamos a la meta del 20% y ahora vamos por 30% y ya recientemente se autorizaron licitaciones por 17 mil millones de pesos enfocadas exclusivamente a pymes mexicanos. En Pemex estamos arrancando un sistema de fomento de compras nacionales también a pymes. Estamos trabajando en diversos flancos para asesorar a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos desde luego mucho que hacer, amigas y amigos, pero puedo asegurar con estos datos que les estoy comentando que a pesar de la crisis el gobierno federal está apoyando más que nunca a las pequeñas y medianas empresas de México y eso lo pueden corroborar con cualquier indicador que ustedes quieran utilizar. La crisis económica internacional ha representado un reto para todos, eso está fuera de duda. Sabemos que todas las empresas han tenido que trabajar con un gran tesón para mantener su planta laboral y para poder seguir operando. El gobierno federal ha acompañado este esfuerzo y poniendo en marcha una serie de medidas contracíclicas. Por ejemplo, estamos protegiendo las fuentes de trabajo. A través del programa de empleo temporal, por ejemplo, entre febrero y junio de este año, para evitar precisamente el impacto económico en las familias de menores ingresos, generamos un programa de empleo temporal. Es un programa de trabajo de más o menos entre cuatro y seis meses que permite que gente de muy bajos ingresos pueda trabajar limpiando, como se dice, chaponeando las carreteras, limpiando las zonas arqueológicas de México, que tenemos cientos de sitios sin trabajar. Abrieron brechas contra fuego en la temporada de incendios forestales, nos ayudaron también en obras de mantenimiento de caminos rurales de la red carretera nacional. En fin, con esto, con programas de empleo temporal, generamos en el primer semestre 460 mil empleos en el país. Y por otra parte, con el programa de preservación del empleo, lo que hicimos fue que muchas empresas que tenían que cerrar por la caída de la demanda en Estados Unidos, empresas exportadoras sobre todo, promovimos primero de la parte laboral, poner en marcha una figura que está en nuestro derecho, que es la figura de paros técnicos, es casi casi diríamos un tiempo fuera, digamos en la empresa, entre el sindicato y la empresa, para poder reducir la actividad. Y aparte, el gobierno pagó hasta la tercera parte del sueldo de un trabajador, la tercera parte del trabajador mismo y la otra tercera la empresa, para evitar los despidos. En el programa de preservación del empleo, están protegidos ya registrados 340 mil trabajadores, además de los 460 mil de empleo temporal. Es decir, tan sólo en estas dos medidas contracíclicas del gobierno federal, estamos hablando de una protección de más de 800 mil empleos en el país. Eso se refleja, por ejemplo, en los indicadores de empleo de México. A pesar de que el primer trimestre del año registró una caída de más del 9 por ciento del PIB y probablemente el segundo trimestre, que afortunadamente ya pasó, pero también probablemente registró una caída similar, a pesar de que que la economía se contrajo a tasa anual más del 9 por ciento, ya vendrán las cifras, el empleo en el país no tuvo una variación mayor al 3 por ciento, lo cual significa verdaderamente que a pesar de estas condiciones, estas y otras medidas funcionan. En segundo lugar, hemos puesto en marcha otro paquete para ayudar a que las familias mexicanas tuvieran un daño patrimonial severo a partir de la crisis. Probablemente nuevas generaciones de mexicanos ya no lo recuerden, porque no les tocó vivirlo. Pero en la crisis de 1995, la pérdida patrimonial, es decir, la pérdida del ingreso disponible en promedio en México por la inflación que se registró fue del 28 por ciento, es decir, se castigó severamente el ingreso de todos en promedio, unos más, otros menos, pero por medio del 28 por ciento perdió poder adquisitivo la sociedad mexicana, los trabajadores, los asalariados, los pensionados, prácticamente todos, salvo algunos que se llevaron ahí, alguna… que les fue distinto, vamos a dejarlo así. Este año, a pesar de que la crisis ha sido tan severa, gracias a que a pesar de las variaciones en el tipo de cambio, hemos mantenido control relativo de la inflación, la tasa de inflación es poco más del 5 por ciento a pesar del tamaño de la crisis. Eso implica que mientras en 1995 la inflación rebasó el 70 por ciento en el año, este año tenemos tasas del 5 y pico por ciento, lo cual ha protegido notablemente el ingreso disponible de las familias y la propia masa salarial. En tercer lugar, aquí lo saben muy bien nuestros amigos de la construcción, había una contracción terrible sobre todo de vivienda. ¿Por qué? Porque precisamente la gente no tiene dinero para comprar vivienda, teme lo que vaya a pasar en el futuro, no se anima a sacar un crédito y se contrajo la vivienda en México como en todo el mundo. Sin embargo, desde el gobierno hemos no sólo no frenado, sino acelerado los programas de vivienda en Infonavit y particularmente enfoviste, además de los subsidios y apoyos de la CONAVI y del FONAP. Por decirles un dato que yo recordaba hace dos días, en lo que va de esta administración se han otorgado más de tres millones, es decir, más de un millón por año o de financiamientos o de subsidios para vivienda y el 80% en estos tres años, el 80% de esos financiamientos han sido vinculados al gobierno federal Infonavit, Foviste, CONAVI o FONAP. Y este año 93% del financiamiento de vivienda ha sido del gobierno federal. Esto contrasta también con lo que ocurrió en 95, donde miles de familias, no sólo no hubo más vivienda, sino que miles de familias perdieron su vivienda a raíz de la crisis hipotecaria registrada ese año. En cuarto lugar, en otras crisis ha habido una contracción de las obras públicas, los recortes presupuestales empezaron precisamente por las obras de inversión. Aquí nosotros hemos elevado el gasto en infraestructura del 3% del PIB promedio en los 10 años anteriores a tasas cercanas al 5% del PIB. Entre enero y mayo de este año, por ejemplo, a pesar de que el año pasado, enero-mayo, ya había sido el más alto en obra pública federal en décadas, entre enero y mayo de este año, el gasto del gobierno federal en obra pública, carreteras, puertos, drenajes, etcétera, fue 90% mayor, es decir, casi el doble del del año pasado, a pesar de ser año de recesión y a pesar de haber sido el año pasado ya el más alto en términos históricos. En suma, amigas y amigos, el gobierno federal ha impulsado un paquete contracíclico que ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, como el tercero más importante de todas las economías emergentes que integran el G20. ¿Esto qué nos ha permitido, amigas y amigos? Nos ha permitido, estiman, aminorar el golpe recesivo por lo menos en 1.5% del PIB, con el esfuerzo del gobierno federal y también, como decía yo, amortiguar el impacto en el empleo. En otras naciones, por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de desempleo ya es casi del 10%, en España es del 18%, en la mayoría de los países europeos superior al 10%, en México esta tasa nos preocupa desde luego, pero es de 5.3%, que es la mitad casi de la que se registra en Estados Unidos. Otro dato que corrobora esta reflexión, en Estados Unidos en junio todavía se perdieron 600 mil empleos tan sólo en ese mes, 600 mil empleos menos. En México, registrados en el Seguro Social con su cuota pagada, etcétera, no sólo no perdimos, aumentamos 20 mil empleos en términos netos en el mes de junio. Yo sé que es insuficiente, yo sé que necesitamos mucho más, pero me parece bien importante destacar el esfuerzo que los mexicanos estamos haciendo para compensar los efectos de la crisis económica mundial más severa desde la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar, amigas y amigos, que si bien los analistas estiman la caída de la economía mexicana, yo las cifras que veo la estiman en más del 9% entre enero y junio de este año, desde luego se va a matizar porque hay indicios de recuperación en el segundo semestre, lo cual nos llevará a una caída más baja en términos anuales, la variación del empleo, insisto, fue de alrededor del 3%. Ayer mismo, la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, que en los últimos seis meses tuvo una caída de las más drásticas que ha tenido en casi 20 años, en 10 años por lo menos, ayer la Bolsa de Valores registró el nivel más alto desde septiembre, es decir, está regresando a los niveles que tenía antes de la crisis que se generó después de la caída de las grandes instituciones financieras de Estados Unidos. Estas señales, amigas y amigos, son aún incipientes, pero me parece que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para refrendar estas señales que indican que lo peor de la crisis económica está por pasar en nuestro país. Ahora lo importante es recuperar el crecimiento económico. Ahora la prioridad, y a eso los convoco, es unir esfuerzos para recuperar el crecimiento económico. Esto no puede ser tarea exclusiva de nadie, ni del gobierno, y menos solo del gobierno federal, pero tampoco solo de la sociedad. Lo que necesitamos hacer, amigas y amigos, es abrirle paso al impulso y al vigor de la sociedad, es abrirle paso a las empresas en México, es terminar de una vez por todas con la satanización que durante mucho tiempo se ha hecho de la empresa y del empresario en nuestro país. Al contrario, lo que debemos hacer es que haya más y más empresarios en México, más y más empresa, y eso es lo que busca precisamente México Emprenda. Y no me refiero solo a la IP con mayúscula, a sus organismos representativos, sino me refiero, si me permiten, a la IP con minúscula, que son los miles y miles, cientos de miles de mexicanas y mexicanos, pequeños y medianos empresarios, que todos los días llegan a abrir la cortina de su negocio, de su taller, de su carpintería, y que son ellos precisamente los que tienen en sus manos la posibilidad de hacer de la nuestra una economía vigorosa. Para ellos es México Emprenda, para ellos precisamente este esfuerzo. Amigas y amigos, pueden estar seguros de que el gobierno federal mantendrá una conducción firme de la economía en estos tiempos difíciles. Y para que las acciones que estamos impulsando tengan éxito, será fundamental seguir contando, como hasta ahora, con el esfuerzo de todos ustedes, los emprendedores mexicanos. Yo invito a todas las pequeñas y medianas empresas del país a que se acerquen a México Emprenda a través del portal, del call center, del teléfono, o de los centros México Emprenda, que busquen los apoyos, que busquen los créditos, que busquen la asesoría, que busquen el programa de compras del gobierno federal. Quiero reiterar el firme compromiso de mi gobierno de seguir impulsando al sector empresarial. Sé que uniendo esfuerzos lograremos superar la crisis económica internacional y construir el México que queremos, un México fuerte, un México competitivo, un México verdaderamente ganador en una economía global. Muchas gracias y enhorabuena para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.